Tengo que hacer la parte 6, 7, 7 y empezar a ir a ayudar. ¿Vale? Más ayuda de lacersa, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 1, las que quale hacer algo. ¡Suscríbete! 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 ¡¿Bien está bien?! ¡ completely! No se tú ¡Bien!? ¡Ya no! ¿Ha chapters aquí o no? Mira que hace mucho tiempo Porque tú te haces Nachos ¡LY muchas veces por primero, ち żyñas, Espero que haya gustado este video de este compartir